va a ser a través de la red de sus pies va a ser directo ahí en el escenario va a haber momentos en los que vamos a pasar a personas de público al escenario con nosotros a participar y a través de redes sociales de eso, en redes sociales no va a haber dinámicas que yo sé, a menos que alguien ha probado algo y no me ha entrado pero creo que sí, va a ser directamente ahí en el público y va a ser a la sala, o sea, puede ser alguien a lo mejor abajo, de arriba de hecho, si queremos que sea uno de hasta arriba para que se tarde mucho así alargamos el show ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo me voy claro, no se acuerdan de mí, pero yo era que estaba en la Mega XP juntos y eso, así de fíjate cuidándolos además de ser conductor, además de hacer spots y todo eso, bueno, soy forense estoy 16 años de ciencias forense, hice mis prácticas en Ciudad Juárez cómic con Claudia, mi jango zarzán, así la tuve o sea, realmente yo sé mucho aquí uno, la pregunta que voy a hacer la consulte con mi pareja porque le dije, bueno, si tú consideras que es muy invasiva esta pregunta me puedes decir, Icaro, no lo hagas y entonces él me dijo, Icaro, pasa porque por ejemplo, yo como forense, o sea, yo sí voy a ir con los muertos o sea, digo, me deja más chambar más profesionalmente ir a recoger cuerpos y a investigar el gráfico de drogas, etcétera y yo de pronto vamos a hacer el carro y le digo, mira, este fue un atropellamiento con Pablo Juan y así le voy a cortando todas las historias y todas en algún momento, ustedes si no lo saben, si los cuento hay algo que se llama el INACIPE que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales en algún momento pues llegamos a escuchar sus programas activos, yo sí lo escucho o sea, yo sí lo oigo, sé quién es o mi forense me traigo el aporte con ustedes pero coincidimos varios expertos en ciencias forense que no es una terminología en algunos casos adecuada sin embargo aquí me hice como mi clear tour me está diciendo es un debate que hacemos entre nosotros y tengo un punto de que me decía, es que Icaro es una plática de amigos o sea, entonces yo le decía sí, pero es que hay ciertas cosas que a mí como que me conflictúan porque yo estudié seis años de ciencias forense o sea, ¿sabes? entonces sí es así, por ejemplo el término asesinato si muchos de aquí no lo saben en el código penal no está tipificada la palabra asesino sino es homicidio exactamente, entonces ya saben, ¿no? es como si un doctor te oye un término mal pues va a decir, no, así no se le echa o sea, si un arquitecto va a decir todos en nuestro campo de expertiza hasta los comunicadores y comunicólogos que están aquí van a decir, eso no se llama, se llama escaleta o sea, algo así, ¿no? entonces, en algún momento como ustedes podrían aprovechando todo esto como ir direccionando hacia la terminología tal vez correcta porque no lo correcto ¿qué pasa? o sea, nos mandan siempre correos y me da, por ejemplo, yo no sabía la diferencia entre ahorcar y extracular y fue algo que aprendí y luego ya no uso depende del día, ¿no? creo que viernes y en México pues oficinas entonces sí, pero pues como me dicen es que no es una escuela de esto pero claro que yo siempre estoy bien pendiente para mí para empezar porque me encanta aprender estas cosas decir, y no es término y ahora que me dice eso lo va a tener mucho más pendiente y así es, me encanté cambiando estas cosas aunque no sea mi responsabilidad porque de cierta manera lo es ¿no? o sea, no estoy diciendo soy un experto háganme caso pero si tengo la habilidad de ir mejorando esos términos y que la gente lo vaya entendiendo funciona, ¿no? y lo voy a hacer siempre también con palabras o sea, muchas veces la gente le oye a palabras como violación por el algoritmo y todo eso y yo dije no, o sea la palabra es fuerte es fea está hablando de algo horrible y se tiene que decir esa palabra cada vez que dices lo desvivieron le estás quitando el poder de lo que hizo este monstruo y le estás quitando a la víctima le estás robando de lo horrible que fue el acto ¿no? entonces todo ese tipo de cosas lo estás aprendiendo por mi camino y gracias por darme ahora lo homicidial y ahora ya tienes testigos de que tienes razón en la cantidad de tu pelea es que es una práctica que compras entonces no, lo que pasa es que retomando lo que dice él yo siento que ustedes tienen su esencia y a lo mejor es su forma de expresión entonces todos tenemos diferentes formas y yo respetaría mucho su trabajo como lo están elaborando porque como ya han estado subiendo en popularidad y todo esto para mí creo que eso es más importante ¿no? que la gente se vaya enterando de la realidad de lo de Juárez hay muchas cosas que no se han mencionado entonces ustedes lo hacen de otra forma esa es la parte como medular y bueno yo quisiera saber ¿qué consejo le darían a alguien que quiera comenzar un podcast de nicho y que como lo que hicieron ustedes ¿cómo podría una persona ir avanzando igual? pues uno que se dé cuenta que ya no hay tal cosa como nichos somos tantos miles de millones de personas tan interconectadas de uso en internet que lo que le llamamos nicho pueden ser cien mil personas si te gusta coleccionar estampitas del correo de México te aseguro que hay miles de personas pero si es algo que te apasiona habla de eso algo que conoces habla de eso y te gusta a la gente que le gusta eso y es tu comunidad estamos viviendo en un mundo donde la gente dice ah mira él tiene millones de views es súper famoso si lo haces por eso vas a batallar vas a tardar tiempo y luego se te va a acabar de qué hablar pero si estás hablando algo que te apasiona y te gusta eventualmente vas a ir encontrando tu grupo y ahorita ya se trata de eso de hacer comunidades no de ser televista o tele azteca y no puede haber otro y Highlander el que vi only one o habla de referencia que de una persona ya te revisaste la presión hoy ese es mi consejo habla de lo que te gusta habla de lo que conoces y para saber que te gusta tienes que vivir y tener muchas experiencias y para conocer cosas hay que leer investigar constancia pasión y sensualidad esos tres claro que sí es miércoles 29 de agosto en el auditorio nacional boletos en etiquette.mx y el show empieza a las ocho y media de la noche con invitados como Alex Fernández Graciel Castillo Huey Coyote Coco Celis y este Javier Ibarreche señor que te grita para decirte que película que me hace es chico con de la noche Gracias.